Estamos presentando la nueva camiseta del club. La verdad es que, ante la difícil situación que se está viviendo, tener la posibilidad de contar con sponsors es bastante difícil, pero por suerte no han acompañado. Y podemos contar en la camiseta con sponsors de Materials La Calera y con el sponsor de Casa Luzardi. Y también de Richard Motos, al que va este especial agradecimiento por estar presente para el club, por esta nueva patria que encarga San Martín. Contarles que tenemos muchos proyectos y encaramos este año con todo. Ya está preparado todo el plantel para mañana. Hemos sumado todos los refuerzos que con el esfuerzo que le pusimos pudimos lograr. Y la verdad es que estamos muy contentos de lo que hemos logrado y del trabajo que se viene haciendo. Vamos a alargar también una rifa, no la tengo acá en mano, pero estamos por alargar una rifa para el club de 300 pesos que va a contar, gracias Susi, va a contar del primer premio de una moto, una chelera smash, el segundo premio un TV de 42, el tercer premio un TV de 32 pulgadas. Y la verdad es que vamos a hacer este esfuerzo de tratar de venderle y convocamos a todos los simpatizantes del club a que nos acompañen, porque tenemos objetivos muy importantes para el club. En infraestructura ya hemos logrado acondicionar y tratar de poner en condiciones la cancha. En los próximos días va a quedar concretada la obra del riego de la cancha, que es muy importante. Y también va a ser muy importante para nosotros encargar un nuevo desafío para el club, que va a ser empezar a tratar de construir la tribuna de cemento como la queremos todos. Son objetivos grandes, son objetivos a largo plazo, pero la verdad es que hemos pensado con la comisión directiva que me acompaña, que la verdad es que son gente que trabaja muchísimo, que debemos trazarnos objetivos grandes y tratar de soñar a lo grande porque San Martín se lo merece. Quiero agradecer a todos los sponsors que también nos acompañan todo el año. Muchísimas gracias por todas las publicidades que siempre ponen en el club. Y también quiero agradecer a todos y cada uno de los integrantes de la comisión directiva, porque la verdad trabajan a destajo, ya sea con el asado cuando hay que hacerlo, con las actividades que hemos tenido, hemos trabajado en una jineteada en estos días y también han trabajado mucho para que este plantel quede conformado y para todas las divisiones inferiores y para todo el trabajo que hay para el club. Este encuentro era más que nada para agradecerles. Nos hizo llegar una nota el diputado provincial Mauricio Barrientos, porque en este horario también estaba la inauguración del hogar Santana en Nojín, así que le agradecemos la nota que nos hizo llegar y también el doctor Darío Bolía nos hizo llegar una nota de salutación. Todos los que estuvieron invitados. A todos muchísimas gracias. Gracias, en principio queríamos hablar de esto, de la parte deportiva y competitiva van a estar hablando el cuerpo técnico y de mi parte agradecerles a todo el esfuerzo, pedirles que redoblemos el esfuerzo aún más, porque lo que se viene para este 2017 es grande y si lo podemos encarar con la mejor de los ánimos y con la mejor de la entrega, no tengo duda de que va a salir bien. Nada más, gracias, gracias a todos ustedes y ojalá este año sea el nuestro, sea el año del verde.